Bienvenidos a Tu Mundo News, accidente cobra vida de un conductor en Villa Clara. La tragedia ocurrió en el vial que une a las ciudades de Camajuaní y Santa Clara, tras el choque de un Hyundai y un motociclo. Un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de la provincia de Villa Clara cobró la vida de un conductor. Este fin de semana, el incidente ocurrió en el vial que une a las ciudades de Camajuaní y Santa Clara, tras el choque de un auto de la marca Hyundai y un motociclo, según el usuario, Nanger Cárdenas, quien compartió un video en el perfil de Facebook accidentes, buses y camiones por más experiencia y menos víctimas. En los comentarios, un internauta refiere que el fallecido era su suegro, a quien identificó como Ricardo. Era mi suegro, una pérdida devastadora para toda la familia. EPD Ricardo apunta la respuesta del usuario Aurelis Martínez Ávila. En la publicación no se dan más detalles del hecho que ocurrió este último viernes. Este sábado, también se reportó que en Holguín, durante el primer trimestre de 2023, al menos una persona perdió la vida cada cinco días en accidentes de tránsito. En los tres primeros meses de 2023, ocurrieron 197 accidentes de tránsito en esa provincia, 34 más que igual periodo del año anterior, según datos brindados por la Comisión de Seguridad Vial al diario local oficialista Ahora. Estos hechos dejaron como saldo a 19 personas fallecidas. Entre las principales causas de estos hechos están la de no respetar el derecho de vía, la falta de control del vehículo y el exceso de velocidad. Las cifras de accidentes automovilísticos en Cuba son alarmantes y a pesar de existir una ley que sanciona a infractores viales, muchos señalan a la mala calidad de las vías, de las señales de tránsito y el estado de muchos carros, que no cumplen con medidas de seguridad modernas. En 2022 se registró en todo el país un total de 9.848 siniestros, 700 fallecidos y 7.689 lesionados, números alarmantes y que preocupan a choferes y ciudadanos en general. Este viernes se reportó que un almendrón se estampó contra un camión recolector de basura en La Habana, sin que se reportaran heridos ni fallecidos en el incidente. El siniestro ocurrió el miércoles último en la intersección de las calles S31 y 25, en Marianao, cerca del campo de pelota del preuniversitario Manolito Aguiar. Según varios testigos, también el martes se conoció de otro accidente holguín, en el que se volcó un camión en la carretera Alto Nipe, Mayarí, sin que resultaran heridos el conductor ni su acompañante.